¡Chau, bonito, me voy! ¿A dónde te pensás que vas, flaca? Vestida así no vas a ningún lado. Ayer te dije, te pedí que te cambies y ni caso. Así no salís. En serio, cualquiera. Bájate de ese poni. Criterios de otra era no nos dejan inmóviles. ¿Que no vas a decir que me debo oponer? Si de chica me enseñaron a elegir qué voy a hacer. Esa orden es violencia y ubicate en la rama. Si no confías en mí, amigo, eso es tu drama. 25 de noviembre. Día internacional de la rama. De la eliminación de la violencia contra la mujer.